Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy le toca el turno a Eulji Mundyok, que fue justamente un comandante coreano, que su mayor progresa fue defender a Corea de un intento de invasión china, donde la invasión china tenía una cantidad de tropas enormes, mucho más grandes, mucho más fuertes de lo que tenía Corea. Ahora, Eulji armó una estrategia por medio de decepciones, básicamente, donde logró engañar un montón de veces al enemigo y con eso, de a poco, de a poco, fueron resistiendo. Los chinos murieron casi todos, no tuvieron casi chance contra Eulji, eso lo nombró uno de los mejores estrategas de la historia coreana, aunque nosotros lo más probable es que no los conozcamos, que jamás los hayamos escuchado, porque bueno, yo al menos nunca escuché su historia coreana, pero Eulji fue alguien muy interesante. Acá también sirve para defendernos, ya que justamente es un comandante de guarnición, es uno de los dos épicos que tenemos de infantería, tenemos a Sun Tzu y a Eulji, los dos son muy buenos. La habilidad produce un daño masivo con un factor de 750, lo cual es bastante decente, no es de los más fuertes, pero bastante decente, y además disminuye la defensa del objetivo en un 30% durante 2 segundos, por lo cual en esos 2 segundos siguientes vamos a hacerle más daño, mayor daño de tropas, mayor daño normal. La segunda habilidad no sirve para guarnición, tiene una modificación de defensa de un 5% cuando actúa como comandante de la guarnición, esto sirve para absolutamente todo tipo de estructuras, no solamente para la ciudad. La tercera incrementa el ataque de la unidad de infantería y la defensa en un 15% cuando está con pericia, si no sería un 10% y un 10%. La cuarta hace que cuando se lo ataca, Eulji tiene un 10% de probabilidades de aumentar el daño de sus propias tropas en un 100% en el próximo turno, muy bueno si no se atacan entre varios ejércitos a la vez. En cuanto a los talentos, yo lo tengo preparado para guarnición, lo estoy usando mucho tiempo para defender la ciudad, ahora tengo comandantes legendarios, pero en su momento me dio muy buenos resultados, en realidad no me dio buenos resultados porque nunca me atacaron la ciudad, pero bueno me sirvió para estar defendido por las dudas por si llegaba a pasar algo. En caso de campo abierto, utilizaba a Sun Tzu como principal, en caso de guarnición ponía a Eulji como principal y a Sun Tzu como secundario o cualquiera de otros, cualquier otro que tengamos para defender la ciudad, que sirva como German, como Kuzonoki, todos sirven, todos tienen relativa sinergia porque dentro de la ciudad vamos a tener todo el tipo de tropas, por lo cual no nos importa tanto que sean dos comandantes de infantería o dos comandantes de arquería o dos comandantes de caballería, porque dentro de la ciudad vamos a tener tropas de infantería, tropas de arquería, tropas de caballería, por lo cual todos los comandantes pueden ser útiles y no importa tanto elegir a los comandantes puntuales por la sinergia entre ellos. Lo usaba así con el árbol de guarnición entero, acá sin esfuerzo, que incrementa el daño generado cada 10 segundos un 2.5%, esto da un total de un 10%, pero reduciendo a los 40 segundos. Esta de acá, aumenta el daño de ataques normales en un 6%, pero disminuye el daño de la habilidad en un 3%, Eulji tiene daño de la habilidad pero no es el más fuerte de todos, por lo cual esto nos viene bien. Para campo abierto lo tengo así armado de la misma manera, hay otras formas que se pueden llegar a armar que me gustaría probar, por el momento esto es una combinación que puedo decirles que da buenos resultados. No les puedo asegurar que sea la mejor de todas, pero dentro de poco voy a estar haciendo más pruebas de infantería con los talentos, pruebas de todo tipo de hechos de talentos, quiero saber tarde o temprano cuáles son absolutamente los mejores talentos para todo tipo de situación. Eso de ahí, les puedo asegurar que les va a dar resultado. En cuanto a combinaciones, lo más obvio sería usarlo con Zuntsu, ya que son los dos comandantes de infantería, son los dos comandantes que más beneficios nos van a dar. Dentro de los épicos, si tenemos para usarlo con algún legendario, también nos va a dar muy buen resultado. Siempre uno que sea de infantería para darle mejor sinergia, en el caso de campo abierto, sí. Y Ricardo sería uno de los primeros comandantes que usaría, si me interesaría centrarme en infantería. Eushi, Ricardo, da muy buen resultado. Con Alejandro también daría muy buen resultado. En la historia del reino, Alejandro es el segundo que sale en las ruletas. O sea, primero Ricardo, después Alejandro. Hablando de los de infantería, no es que sale Alejandro justo después de Ricardo, sino que es el segundo de infantería que sale en la ruleta. Constantino también puede llegar a dar buen resultado. Pienso que en este caso vamos a tener menos sinergia. Constantino me parece mejor para defensa de estructuras que para campo abierto. Pero bueno, si estamos usando a Eushi para defender una estructura, también podríamos llegar a utilizarlo con Constantino. Martel obviamente también es una buena opción. Martel es un buen comandante y que lo podemos llegar a mejorar de a poco con las llaves de la taberna. Lo vamos a ir mejorando, por lo cual quizás sea uno de los primeros comandantes legendarios que tengamos. Siempre digo que prefiero no invertir en esculturas genéricas o no invertir mucho en comandantes de la taberna. Martel realmente es un comandante muy bueno. Podríamos quizás mejorarlo a menos la primera habilidad del 5. Ya con eso lo podemos utilizar. En un principio lo más probable es que nos convenga utilizar a Martel 5-1-1-1. Si no tenemos a Eushi o Sun Tzu con Pericia, por ejemplo, estamos trabajando en Eushi. A Sun Tzu recién lo tenemos con la primera habilidad en 3 y las demás no se las desbloqueamos. Por lo cual obviamente va a ser mucho mejor Martel 5-1-1-1 que Sun Tzu sin las habilidades al máximo. Otras opciones que podríamos explorar dentro de los épicos serían quizás Osman. Osman ya está comprobado que es uno de los mejores épicos. Va a dar más resistencia por la cantidad de capacidad de tropas. Además va a estar haciendo daño de habilidad cada vez que se use una habilidad por la tercera. Y ya de por sí él tiene en build 100 de daño de habilidad. Juana puede ser una buena opción también para darle buff a los demás objetivos. Además que va a estar dando una bonificación de ataque normal y además de eso tiene curación. Juana siempre es una buena opción. Hace que el ejército sea un poquito más débil. Pero con todas las bonificaciones que tiene para todos los ejércitos. Si vamos con varios ejércitos, ya sea nuestros o de nuestros amigos. Va a hacer que valga la pena. Ecipio nos puede llegar a servir. No va a ser la mejor opción. Pero también nos va a dar bonificación de daño de tropa. Nos va a dar más resistencia. Insisto, principalmente con infantería. Si no tienen comandante de infantería pueden usar a Ecipión. Pueden usar a Juana. Pueden usar a Osman. Otro comandante creo que no. Budica quizás. Budica obviamente sirve también con todos. Ya que nos va a dar también un poco más de furia. De regeneración de furia. Vamos a estar sacándole furia al enemigo. Y vamos a estar teniendo también un poco de curación. Además de un poco más de daño de habilidad. O sea que Budica también la podemos utilizar absolutamente en todos los casos. Así que bueno. Esas son todas las combinaciones que utilizaría. Priorizando infantería. Después comandantes que sirven para varios tipos de tropas. Otra combinación que podríamos ya utilizar. Que sería bastante interesante. Sería Federico. Pero bueno. Federico no es un comandante. Que por más que es muy 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 bueno. Insisto con el tema de no poner esculturas en. Los que no salen de la taberna. Si tienen a Federico. Sería más que nada. Porque ya están bastante avanzados en el juego. Si tienen a Federico avanzado. O porque bueno. Lo eligieron en su momento. Pero bueno. Federico puede ser una buena opción. Esas son todas las combinaciones que utilizaría. Eso creo que es todo lo que tengo para decirles por hoy. Sobre LG. Espero que os haya servido. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.